La bulliciosa Tokio es la ciudad más grande del planeta, pero ¿cómo de grande exactamente? A veces es complicado apreciar las dimensiones de algo hasta que lo comparamos con otra cosa. Tokio sencillamente es descomunal y es la ciudad más grande del mundo. Para empezar hay que definir qué es Tokio exactamente. La prefectura metropolitana de Tokio comprende 23 distritos, 26 ciudades, 3 pueblos y una pequeña aldea. Los 23 distritos del principio de esta lista son los que forman la metrópolis de Tokio como tal. Una zona de 2.187 kilómetros cuadrados en los que viven 13,6 millones de personas. Una densidad de población bestial de más de 15.000 personas por kilómetro cuadrado. Sin embargo, a efectos de la ciudad más grande lo que cuenta es lo que se denomina Área del Gran Tokio, Región Capital Nacional o Área Metropolitana de Tokio. Se trata de una región completamente cubierta de edificios. Este conglomerado que cubre 36.889 kilómetros cuadrados es lo que se considera la ciudad más grande del mundo. En ella viven 43,78 millones de personas. Puede parecer poco, pero solo hay 32 países en el mundo cuya población total supera esta cifra. España, Francia, Estados Unidos, Colombia o Chile son algunos de ellos. El área metropolitana de Tokio tiene más ciudadanos, por ejemplo, que toda Canadá o toda Australia. Estos japoneses son muchos, ¿eh?